¡Vamos! 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 La banda derecha se va a abandonar Señora, ¡íamos! ¡Muy bien! ¡Crime! ¡esque a dónde vamos! No importa que nadie se quiera Tu gente es el que te va a dejar Vamos, vamos, divierte Con la huevo y corazón Con la hinchada siempre es que es el campeón En la buena vamos a estar En la mala mucho más La banda nunca se va a abandonar Señores, yo soy el sancionero A ti, yo sigo a donde va No importa que nadie se quiera Tu gente es el que te va a dejar Vamos, vamos, divierte Con la huevo y corazón Con la hinchada siempre es que es el campeón En la buena vamos a estar En la mala mucho más La banda nunca se va a abandonar Señores, yo soy el sancionero A ti, yo sigo a donde va No importa que nadie se quiera Tu gente es el que te va a dejar Vamos, vamos, divierte Con la huevo y corazón Con la hinchada siempre es que es el campeón En la buena vamos a estar En la mala mucho más La banda nunca se va a abandonar Señores, yo soy el sancionero A ti, yo sigo a donde va No importa que nadie se quiera 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 ¡Gracias por ver el video!